Hola, mi nombre es María Ruiz y se te ve la música, está presente siempre, en todos lugares, siempre y cuando tengamos este bellísimo talento, lo que es el señor Andrés García nos viene a presentar la obra de teatro Perfume de Gardenia que contará con un gran elenco de artistas que, bueno señores, él nos ha platicado que esta obra de teatro se va a presentar en Las Vegas y también aquí en California, dijo que el 20 y el 22, si no estoy mal, entonces esperen a este gran señor en esta obra de teatro que será maravillosa con ese gran elenco que por supuesto será un gran éxito aquí en California y aquí para se te ve la música María Ruiz y más adelante les vamos a presentar lo que fue la conferencia con el señor Andrés García, buenas noches, es un honor de tenerlo aquí en California con esta obra maravillosa Perfume de Gardenia, ¿por qué la gente tendría que ir a verlos? Pues primero porque es un espectáculo que nunca han visto, que es mejor que todos los que han visto y porque tiene más artistas famosos que ninguna otra obra que hayan visto Claro, por ahí dicen que la envidia es un sentimiento negativo pero necesario, ¿será que la señora Carmen Salinas está un poco celosa? Sería natural, sería natural, ella lleva 11 años con una obra más o menos, creo que son 11, no voy a salir con que hagan chisme porque si son un año más, un año menos los que sean y obviamente pues siento un poquito de pasos en la azotea al salir otra obra con más inversión, más actores, más gente famosa, una orquesta muy famosa, o sea, más arropada, pues es natural que de repente se ponga nerviosa Claro, no quisiera abundar mucho en el tema pero se habla mucho, ¿usted cree que esto, la gente dice, es publicidad, este relajo que traen es para darle más publicidad, ¿usted cree que así funcionan las cosas? Ustedes los periodistas lo han hecho así, porque ya no hablan del trabajo de una obra, si cuál es la historia, no, ni siquiera del trabajo de actores famosos, oye este señor ha hecho esto, esto, no, nomás hablan de a ver si aquel salió con aquella, si aquello se lamentó aquel, ¿verdad? Entonces es un producto de los medios, ¿verdad? Entonces eso quizás ha obligado a los actores, directores y productores a caer en ese juego, ¿verdad? Usted como actor, nos estaba platicando que se siente mal de su espalda, yo me quiero sentar acá porque, ¿qué pasa cuando un actor como usted se presenta en escena y se encuentra con todo este público? Yo me imagino que es un esfuerzo tan fuerte, ¿cómo se siente? Es maravilloso, te voy a explicar algo, yo por ejemplo, antes de salir de escena me tengo que colgar, para despegarme la espalda tantito, de la cabeza y de los pies, de un lado y del otro, y ando ahí con dolores y a veces hasta cojeando, salgo a la escena y se me olvidan todos los dolores y hasta bailo. ¿Qué sería su consejo entonces para toda la gente que se inicia en esta carrera? ¿Es fácil? No, esta carrera, hoy en día es fácil entrar, porque hoy en día pues, no sé, con que le mientes la madre a alguien, ya te sacan en los medios, ya eres famoso y ya te ponen un reality o te ponen a trabajar en algún lado, ¿no? Y algunos hasta tienen éxito, pero trabajar y llegar a ser un buen actor o una buena actriz, no es fácil, no es fácil y sostenerse menos. ¿Usted cómo le ha hecho para sostenerse durante tantos años y ser tan preferido en México? En todo el mundo lo quieren y lo reconocen. Pues abájese de exigir asuntos buenos y exigirme a mí trabajar más y corregir los guiones, corregir cuando puedo la fotografía y tratar de que todo el mundo esté bien en su papel. ¿Cuándo a usted le dijeron que tenía cáncer de próstata, qué fue la reacción? ¿No se deprimió? ¿O como muchos hombres que de repente su carácter cambia, su actitud? Desde luego que uno se deprime. El joven tiene cara de cobrador, ¿no? Desde luego uno se deprime y le da miedo. A mí me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo y por eso encontré la famosa uña de gato, porque me dediqué, cuando a mí me dio el cáncer, era casi seguro que te ibas a morir. Entonces, dije, bueno, voy a saber qué es lo que me va a matar. Empecé a preguntar y vi que habían huecos de información que no habían y empecé a buscar sistemas para curarme. Y bueno, encontré y encontré la uña de gato y ayudó a mucha gente a curarse, no solo de cáncer, de muchas otras cosas. Me gustaría que le mandara un mensaje para todos los señores que empiezan a tener este problema, cómo atenderse y que no, pero principalmente me gustaría que le dijera ¿Por qué se abandonan de decir, sexualmente ya no sirvo y ya me voy a arrumbar por ahí? No, no, si ya les quitaron la próstata y se quedaron impotentes, que a veces no siempre te quedas, hay veces que te salvan el nervio de la erección. Pero, si te pasa eso, pues ahí está la bombita y hay mucha información sobre la uña de gato, sobre la bombita, sobre los antioxidantes, etc. Si usted ha sobrevivido todo esto, yo creo que el sur de California va a estar feliz de volverlo a ver en esta maravillosa obra de teatro, Perfume de Gardenia. Se te ve la música, hay señoras a las que se les ve otra cosa. Como usted, se le ve muy guapo. Muchísimas gracias. Amigos de variedades y más, les mando un abrazo muy grande y los espero ya en el Nokia de Los Ángeles en Perfume de Gardenia. Gracias. Latin Lover nos comentó en la conferencia pasada que él sí tuvo un roce con usted, porque al parecer él tenía el puesto de seguridad y que él le puso un poquitito de extra a su personaje y usted lo paraba. Lo saqué de la escena y lo quité una vez y lo voy a volver a quitar ahora. ¿Sí? ¿Te voy a explicar por qué? Porque ese papel lo hacía otro actor antes. Y él guarura, nomás estaba de guarura con cara de malo y ese era su chiste. Y Latin Lover empezó a sacar la pistola, a hablarle al público, cosas que había hecho una aventurera, porque él trabajó una aventurera. Dice, manito, esto no es aventurera, esto es perfume de Gardenia. Y ha decidido, serías. ¿Me entiendes? Dice, no, esto no es así. Y un día los prohibí salidas en el lado solo y al carajo. ¿Me entiendes? Y ahora lo voy a volver a sacar. Porque además imita lo que hago yo. Ve que el público me aplaude. Yo hago un tipo de actuación, ya lo verán, que no es de esa actuación como de otros actores que es muy respetable, incluyéndolo a él, que están haciendo cara para que la gente... No, no. Yo hago actuación, actuación. De comedia o de melodrama, si tú quieres, ¿no? Pero no ando haciendo gestos de ni cara, ni que hubo cabrones. Le digo, ni una grosería, dice mi personaje. Entonces, el público puede decir groserías al público. El público latinoamericano, desgraciadamente, no necesita ser actor para que te aplauda y se ría. Tú estás en un obreteatro, subes un chamaquito de cinco años y le di caca. Y el niño dice, caca, ja, 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 ja. Y la gente va a aplaudir y se va a reír. Entonces, los actores han agarrado la mala maña de decir groserías que no están en la obra. ¿Ok? Y bueno, pues, eso no es un escándalo. Eso ya lo hizo escándalo latino, porque yo no había dicho nada. Sí le dije, sí lo quité un día. Le dije, ahora no trabaja, no sales a cena conmigo. O a la sola, porque no quiere entender. Entonces, yo hago mi actuación. Y él está detrás de mí. Se supone que es mi guarura. Y si yo hago así, él viene y hace así. Qué bucabrón, hombre. Pero más allá, ahora fue antes. Ahora lo hace antes que yo, como está atrás. Es que bucabrón, hombre. ¿Qué bucabrón? O sea, es mi escena. Tú no estabas aquí. Tu papel no era así. Se te da chance de hacerlo. Y ahora me quiere robar mi actuación. Copiándola. No, hombre, por favor. Y no le da los créditos. ¿Eh? Y no le da los créditos. No, vale, vale. Créditos. Los créditos los tengo yo. Pues eso era lo que me ha dicho Carmen Salinas. Que todos estos escándalos los estaban creando ustedes para darle publicidad a la obra. No, porque yo tuve que venir a cumplir este compromiso acá hace dos meses. Me salí de la obra. Ni sabía lo de Latin Lover. Sucedió. Y te lo cuento, hombre. Yo nunca te he visto necesidad. Es más, yo no ando ni dando entrevistas raras. Ni ando provocando escándalos para este. Porque mi trabajo está así en películas y pico. Los éxitos, los premios. La taquilla y las telenovelas. Ahí está, hermano. Yo no necesito de eso. Y afortunadamente, el público lo sigue recordando. Lo sigue recordando. Siguen pasando las películas. Y sigo teniendo éxito donde me meto. Así que no tengo necesidad de hacer escándalo. Pero en el caso del Latin Lover y el mío, no. Los otros de Niurka que dices tú con quién, me dijiste. Niurka con Tetánic, peleándose por vestidos. El envenenamiento de la Tetánic. Bueno, eso ya sucedió allá. Me vengo enterando aquí, ¿no? Ahora que estuvieron los productores, ¿no? Que eso me parece muy raro y de muy mal gusto. Ya si empezamos a envenenar gente, pues andamos mal, ¿no? Porque parece ser que fue cierto. Parece ser. No estaba ahí. El chisme que me dijo mi mujer. ¿Entiendes? Yo no estaba ahí. Pero no sé. Pero yo no creo que sea para publicidad que se envenene. Nadie se quiera morir por hacerle publicidad a la obra, ¿verdad? Digo yo. Bueno, pero bueno, mira, esas son cosas, este, dimes y direntes, como dicen, que los medios inventan, y a veces los actores también, o los provocan, pues para que los saquen en los periódicos. ¿Entiendes? Y los medios se encargan de, o agrandarlo, porque cada cual tiene que ganar algo, ¿no? Tú inventas un mitote, pues ahora yo escribo un mitote más grande, ¿ves? Y así venden más periódicos, o sea, es una retroalimentación, ¿verdad? Pero, pero hasta ahí, ¿ves? Y bueno, pues, que Carmencita diga lo que quiera. Ella tiene un mérito, Carmen Salinas, que es haber mantenido esa obra, once años. Una habilidad como productora que hay que reconocerle, ¿me entiendes? Y un aguante, porque hacer la misma obra a once años, como dicen los ingleses, está cabrón, ¿me entiendes? Yo tuve Pedro Navaja, quince años antes que ella, diez años antes que ella, pero aguanté cinco años, aunque viajé y me dieron la llave de Nueva York, la llave de Miami, como Pedro Navaja. Este, y a los cinco años que no, ya me voy a hacer mis películas, mis televisiones, pero, y ella ha aguantado su obra, trabaja en película, trabaja, y eso es lo que sí hay que reconocerle, no otros mitotes, ella no necesitaría de esos mitotes, pero las le gustan, las le gustan de esos mitotes, ¿no? Porque sí es una mujer que trabaja mucho y que tiene su mérito, ¿verdad? Andrés, entonces no pienses en un retiro próximo. Ay, mi niña, mira, yo ya me había retirado, yo me había retirado, este, ya, de hecho, en los últimos, quince años, no quería trabajar y de repente, dos años ahí viendo mis palmeras crecer y llegaban a alguien con una oferta de mucho billete y pues está difícil decir que no cuando te ofrecen lo que no habías ganado antes, ¿entiendes? Te dicen, no, pues me lléguela tanto. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque han bajado los ratings, porque han bajado la calidad y he tenido la suerte de que, bueno, va a ser una novela y ¡pum! Otro guamazo. Y ahí me iba otro cinco, seis, siete años. Y otra vez por allá, oye, pues nunca me han parado esto. No, pues sí, ¿qué le vamos a hacer esta serie de televisión? Bueno, pues siempre mi sistema de que yo, yo me hice productor, director y escritor para hacer cosas de calidad, porque no siempre te ofrecen cosas de calidad, no me puse escribidas, coger y etcétera. Entonces lo que yo hago, le digo, mira, lo más que me dejes trabajar, aunque yo no sea productor, como si yo fuera el productor, este va con esta, esta va con este, la historia sí está mal escrita. Yo te lo escribo bien, ¿entiendes? Te lo meto la madre y afortunadamente nos ha ido bien, ¿no? Y, bueno, según yo, ya dice que me había retirado. Y eso pasó. Y ahora, me están pagando más todavía en todos lados. ¿Me entiendes? Este, pues es un fenómeno raro, porque normalmente a los viejos no nos dan trabajo, pues ahora sí. Tengo más trabajo ahora que antes, pero tengo agarrada con calma, porque el infarto lo trae uno ahí cerca. Andrés, perdón, perdón. Andrés, últimamente también se supo que su salud estaba un poquito complicada con eso de la bombita, ¿cómo está? No, la bombita está toda madre. ¿Está funcionando todo el cuerpo? Sí, la bombita funciona, no, la espalda es la que está fregada. La espalda me está de unos dolores. Mira, yo para venir hoy a trabajar aquí, voy a colgarme de la cabeza y de los pies, un aparato de jugo por los pies, otra para poder caminar, man. Y en la obra de teatro ando con mi aparato para arriba y para abajo, y ahí me cuelgo y ahora le sales al escenario, sal, terminas y te cuelgas otra ver, man. Unos dolores muy, muy feos, que los tengo desde hace muchos años, pero ahora se han hecho más fuertes. Y me voy a tener que operar, parece ser que por ahí de diciembre, porque es el único momento en que no tengo trabajo, que paran el trabajo. ¿De la columna? De la columna, la tengo lastimada en dos partes, muy feo. ¿Qué le provocó? Una vez fue un, cuando yo era, hace como 50 años, un pleito con la policía en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Isla del Carmen. Ahí este, un amigo mío que era teniente de la Marina, nos encontramos, hacía tiempo que no nos veíamos, agarramos una borrachera, él venía con cuatro o cinco marinos. Este, primero nos andábamos peleando, yo con ellos, porque ellos no eran un grupo, pero ahorita que el teniente era un amigo mío que hacía tiempo que no nos veía y para celebrar, ya medio madreados todos, porque nos dimos todos, fuimos a festejar, entonces nos agarramos con unos taxistas y los taxistas ahí llamaron a la policía y la policía, pues ahí también nos dimos y me dieron con los mausers en mi espalda y me rompieron una vértebra. Este, esa fue la primera. Y la otra, este, fue un problema político, me mandaron a matar, 30 años después, 30 años después. Y bueno, pues este, hubo malazos y hubo de todo, pero la espalda la lastimaron con un golpe de karate, me había contratado unos karatekas para, y me rompieron otra vértebra. Y cuando uno está más joven, pues no te duelen tanto las cosas, pero según pasan los años, te cobra la factura, pues la vida te cobra la factura de todo, y entonces ahora tengo ese problema, ¿no? Pero no es la bombita, la bombita funciona para más. ¿Y quién está mandando a matar a eso? No, déjalo así, porque mira, ya no, ahí, no es el único, pero ya hubo un gran escándalo de eso, fue un político muy importante mexicano, salió en Torpúscalo y por ahí lo encontrarán, ¿verdad? Este, y yo creo que ya se murió, está por mi policía, gracias a Dios.